hola amigos bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal si te quieres enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos en el próximo capítulo veremos que toda esta situación que ellos han causado le está haciendo mucho daño a un gran pues ella escucha y ve cosas donde no lo hay por otro lado de mir manda a sus hombres a que hagan lo necesario por encontrar a aleph entonces por medio aleph ellos capturarían a murad por esto es que los hombres de mir perseguirían a ella para que ella la lleve hasta donde se encuentra murad mientras murad ayuda a aleph porque le cuesta caminar ellos se encuentran con aquella doctora que le ha ayudado en todo este proceso y aleph le agradece a aquella doctora por estar allí en esos momentos difíciles por otro lado amigos de mir le da intrusiones específicas a sus hombres le dice que nadie entrará a la mansión y que toda la mansión debería estar muy bien vigilada le ordena al encargado que debería mandar refuerzos a la oficina un ram muy nerviosa le dice a de mir que ella no puede vivir así que de todos modos murad los va a matar que ellos deberían irse y de mir le responde que esto no pasará y le recomienda que ellos deberían ir al doctor bueno amigos gracias por llegar hasta aquí no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias gracias por su apoyo